¡Suscríbete al canal! De uno de los mejores juegos de estrategia que se han hecho nunca Todo un clasicazo y vamos, un título que como muchos sabréis Marcó un antes y un después dentro del género Incluso dentro del propio mundo de los videojuegos Y bueno, tal y como indica su propio título Nos encontramos con una remasterización y no con un remake Esto es algo que hay que dejar claro porque No vais a encontrar grandes diferencias respecto a la versión original Más allá de lo visual, en el audio y en algún que otro Pequeño detallito que ya iremos comentando Para este video he decidido mostraros un poquito De lo que son las primeras misiones de cada una de las Tres campañas originales de la versión base del juego Que aunque solamente os enseñe esto También hay que destacar que el juego incluye Brood War, es decir, la expansión que tuvo StarCraft Por lo que tendréis aquí todo StarCraft 1 De principio a fin Bueno, ahora mismo pues os estoy enseñando un poquito De la tercera misión Creo que era esta, de los Terram Y aquí pues Como veis la jugabilidad se mantiene intacta Es así que incluso se han mantenido ciertos bugs Que ya estaban presentes y ni siquiera se han molestado en arreglarlos También hay que tener en cuenta que muchos de estos bugs Llevan años y años y años dentro del juego original Nunca se arreglaron E incluso muchos jugadores Dependiendo de a quien le preguntes Pues te van a decir incluso que son características del propio juego Que son mecánicas que estaban ahí Pero bueno Esto aparte pues consigue que la experiencia sea muy fiel A lo que tuvimos en su momento Y que si jugasteis a StarCraft hace 5, 6, 7, 8 años Pues vais a seguir sintiéndolo exactamente igual Eso sí, aquí también hay que tener en cuenta Que estamos hablando de un título con más de una década a sus espaldas Y que de hecho tiene una secuela Una secuela que fue dividida en 3 partes Y que en cierto modo Mejoró muchos de los aspectos de este juego Lo cual hace que a veces ciertas mecánicas Y decisiones de diseño Se sientan un poco más obsoletas Y que no han envejecido demasiado bien De todos modos esto es una cuestión Que ya lo voy avisando Es muy personal y muy subjetiva de cada uno Porque hay gente que prefiere Digamos ese tipo de mecánicas A las que introdujo StarCraft 2 Entre ellas probablemente la más destacada de todas Sea el enrutamiento De nuestros personajes Es decir, las rutas que siguen nuestras unidades Cuando vamos haciendo clic en el mapa Para llegar hasta ese punto que les hemos señalado Lo cual también afecta un poco al sistema de colisiones Entre unidades y tal Y es un poco más caótico Es como que a la IA del juego le cuesta mucho Decidir bien la ruta que tiene que seguir Para llegar a cada punto Lo cual nos obliga a estar haciendo un montón de microgestiones Para que eso no se produzca Y siempre vayan por la ruta que queramos Y lleguen al sitio que les hemos señalado Si no, ya digo, si vais simplemente Pues un poco como estoy jugando yo ahora Cogeis todo un pelotón de unidades Y las mandáis a un sitio Os daréis cuenta que hay unidades que se os quedarán atrás Otras que se os pueden atascar Otras incluso que se quedan paradas Y no atacan cuando hay un combate Vamos, es un poco más tosco en este sentido Y obliga a que el jugador esté mucho, mucho más pendiente Y tenga que controlar hasta el último detallito De cada una de las órdenes Que tiene que dar para que La estrategia que está diseñando funcione bien Esto pues como sabéis en Starcraft 2 Era mucho más permisivo Las rutas que seguían Las unidades estaban Estaban mucho mejor definidas No se solían quedar atascadas entre ellas Y vamos, son unos problemitas Que se pulieron Hacían el juego más accesible Y que en este sentido pues A lo mejor si ya os habéis acostumbrado a jugar a la secuela Pues ahora os puede costar un poquito más volver Pero bueno, independientemente de eso Ya digo, es cuestión de gustos De hecho, el hecho de que se haya hecho una remasterización así tan fiel Es precisamente para mantener este tipo de cosas Que es lo que a muchos jugadores siempre les ha gustado del juego Y bueno, al fin de cuentas pues todo el mundo Teniendo las dos versiones Es decir, tanto Starcraft 1 como Starcraft 2 Cada uno puede decidir a cuál jugar Cuál le gusta más Y seguir disfrutándolo Ya que ya os voy avisando El online, aunque aquí no lo se vaya a mostrar Aunque haya una secuela En esta remasterización El online ya está bastante poblado Vais a encontrar jugadores por todas partes para jugar Así que en ese sentido No vais a tener ningún problema Podréis decidir jugar al título que más os guste Y punto Evidentemente, otro de los beneficios De esta remasterización Es que se ha actualizado todo A lo que son los sistemas operativos actuales Por lo que no vais a tener problemas de compatibilidad Ni de ningún tipo Para jugar en vuestro PC Y además como no es un juego especialmente exigente Tampoco vais a tener problemas para moverlo En casi cualquier tipo de equipo que tengáis A nivel visual Es probablemente Como ya he dicho El cambio más Más notorio que tiene esta remasterización Ya que se han rehecho todos los sprites Para subirles la resolución Adaptarlos a los nuevos tamaños Y formatos de pantalla Y la verdad es que se ve bastante bien Como veis Todos los sprites se ven nítidos No se ve casi ni un solo pixel Los escenarios también se ven bastante bien Los edificios Las animaciones En general El título luce muy bien en lo visual Es decir, sigue siendo un juego Con más de 10 años a su espalda Pero se sigue viendo Vamos, sigue siendo agradable de jugar Tampoco es que la estrategia sea un género Ni el propio StarCraft Sea algo que pida así grandes graficazos Para dejarse disfrutar Ya que lo bueno está en su jugabilidad Y vamos, dentro de lo que es Los propios gráficos El estilo artístico Es lo más destacado que tiene Y otro detalle Que me ha llamado mucho la atención Es que para el sonido Esta vez se ha optado Por introducir un nuevo doblaje Es decir, aunque sea una remasterización No tenemos el mismo doblaje Que tuvimos en su momento Por lo que ahora se han vuelto a utilizar Tal y como estaréis escuchando A lo largo del vídeo A los mismos actores de doblaje De StarCraft 2 Algo que pues Mira, le da un poco de continuidad A ambos juegos Para que cada personaje Mantenga Mantenga su propia voz Y de hecho Consigue también Que el trabajo final Sea muchísimo más profesional Que el que tuvimos En su momento Que como sabéis Pues era un doblaje Un poco Un poco bastante mejorable Pero bueno Es un detalle que se agradece Lo malo es que Los vídeos generados por ordenador No se han doblado Ahí volveremos a escuchar Todas las voces en inglés Y lo tendremos que leer Con su título en español Si no entendemos lo que dicen Lo cual es un poco raro No se exactamente Por que habrá pasado esto Pero bueno Dentro de lo que cabe Es un detallito menor Y bueno Finalmente Después de haber enseñado Un poquito A los Terran Y a los Zerg Aquí tenemos a los Protos Que como sabéis Esta era la última campaña Del StarCraft original Que por cierto Un detalle también Muy bueno De la Star Remasterización Es que podemos escoger Empezar por la campaña Que queramos Tanto de StarCraft Normal Como de Brood War Es decir Podéis empezar Por lo que queráis Aunque no os hayáis pasado Las anteriores Eso sí Cada campaña Las misiones las tenéis que pasar En orden No podréis seleccionar La misión que queráis De principio Pero bueno Está bien que si por ejemplo Nos da pereza Jugar de nuevo La campaña de los Zerg Podemos pasar De los Zerg A los Protos Directamente O directamente Saltarnos las dos primeras Y ir directamente al final Algo que pues Como ya digo También se aplica En Brood War Como veis Hay que estar bastante pendiente De las unidades Siguen existiendo También como he dicho Esos bugs A lo mejor que provocan Que cuando hay muchas unidades En pantallas Algunas en concreto No actúen Y hay que tener Todo, todo, todo Muy controlado Los controles también Estaban un poquito Más limitados Aunque En este sentido Por lo que no podíais Por ejemplo Crear pelotones Muy, muy, muy Muy numerosos Como si nos dejaban En Starcraft 2 Y tendréis que crear Pequeños pelotones Y tenerlos bien Tenerlos controlados A cada uno Ya digo Es probablemente Una de las cosas Que más he notado Respecto a De haber pasado Otra vez De haber estado Varios años Jugando a Starcraft 2 A volver otra vez A Starcraft 1 Y es eso El tener que estar Pendiente absolutamente De todo Y no poder dejar Nada al azar Porque si no Es que Ya os digo La máquina os la lía Empiezan a irse Las unidades Donde les da la gana Y aunque Lo lógico hubiese sido Que hubiesen seguido Un camino En línea recta Pues a lo mejor Se guía con un obstáculo Que encuentra en el camino O da una vuelta Extraña Y llega tarde A un combate A lo mejor Que habéis querido Mandar vuestras unidades Tenéis que tenerlo Todo muy muy controlado Bueno pues Como veis aquí Los protos Que no tienen nada que ver Con lo que eran Las otras dos facciones Pues por ejemplo Aquí para construir edificios Y tal Como los invocamos Pues simplemente Llegamos a un punto Le damos a invocar Y ya podemos estar Escogiendo otra acción Para nuestra sonda Es una facción Sigue siendo bastante cara Es lenta Bastante lenta De hecho Pero bueno Si conseguís aguantar Lo que es el principio De la partida Y crearos un buen ejército Os convertís En una de las facciones Más difíciles De enfrentar Ya que sus unidades Son especialmente poderosas Por lo demás Pues lo de siempre Un juegazo Misiones muy variadas Todo además Con una progresión De dificultad Muy bien estudiada Para Para ir introduciendo Nuevos tipos de unidades Y mecánicas Poco a poco Y que el jugador Se vaya acostumbrando Engancha Como pocos Un multijugador Que sigue funcionando De maravilla Y bueno Por lo que llevo jugado La verdad es que Esta parte Me dejó bastante contento Es verdad que Se podría haber hecho Mucho más Pero considerando Que el objetivo Era simplemente eso Actualizar Darle un lavado De cara Al juego Mantener Toda la esencia original Y adaptarlo A los nuevos sistemas Operativos Para seguir manteniendo Vivo el título Sin que haya Demasiados problemas Para poderlo seguir jugando La verdad es que Pocas pegas Les podemos poner De todos modos Seguir jugando A lo largo de esta semana Para profundizar Un poquillo más En todo el trabajo Que se ha hecho Y ya pues Poder traeros un análisis En condiciones Sobre esta remasterización Así que pues nada Nos vemos ya En el análisis Y en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Ayúdame! ¡Suelvo! ¡Inmediato! ¡Ayúdame, llegó, llegó! ¡Aháaaaaaaaaaabudez los amores! ¡Iyééééééééééééééééééééééé00... CC por Antarctica Films Argentina